Muchas gracias, señora Presidenta. En la 2 están reponiendo todas las mañanas el nodo. He seguido con atención, señor Montoro, su discurso de esta tarde por la pantalla. Y si no fuera por el color, hubiera pensado que estábamos viendo un discurso más triunfal del nodo. Sin embargo, señor Montoro, a pesar de su discurso triunfal, hay otras cifras, aunque no le gusten. Cifras, por ejemplo, las de Cáritas, que ya sé que no le gustan. Que están hechas desde el contacto con la gente. Y cifras que nos dicen que hay 13 millones de personas que malviven en riesgo de pobreza. Que somos el segundo país europeo con mayor índice de pobreza infantil. Que han disminuido las prestaciones sociales. Que hay más gente buscando comida en los contenedores. Que se están desbordando los bancos de alimentos. Y que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. Cifras que rompen su famoso círculo virtuoso y que contradicen su famoso eslogan. Porque esta debe de ser la legislatura del eslogan. Está acabando la crisis. ¿Cuántas veces lo hemos oído aquí? Miles de veces. Que en junio crezcan las contrataciones en un país turístico como España no es novedad. Es lo normal, es más. Hay más contrataciones porque hubo más despidos gracias a que ustedes los favorecieron con su reforma. Si a ello lo sumamos que el reparto del déficit en el que el Estado, que es la administración más endeudada, se queda con casi todo, el 70, el 78 y el 100% en el 2017, que a los ayuntamientos no les dan nada, el 0% siendo la administración menos endeudada. Y si para las comunidades autónomas, que también son administraciones próximas, solo les dan unas migajas, la estafa está servida. Es un reparto absolutamente injusto y profundamente insolidario. A pesar de lo que dice el Parlamento Europeo, los esfuerzos de consolidación fiscal se tienen que repartir de forma justa entre las diferentes administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan. Esto a ustedes no le hacen ningún caso, lo interpretan a su manera. Señor Montoro, usted castiga especialmente a los ciudadanos y especialmente a los valencianos. Y su secretario de Estado encima los insulta cuando va a Valencia. Nuestras cifras, cifras de los valencianos en salud, educación y protección social para 2014. 10.000 millones de euros, mientras que su sistema de financiación nos transfiere 8.200, 1.800 millones de euros. ¿De dónde quieren ustedes que se recorte más? ¿Sabe qué es lo peor? Que los valencianos sufrimos los peores índices de atención sanitaria, que estamos a la cola en prestaciones sociales y que muchos de nuestros niños estudian en barracones. Así, con este reparto insolidario de la distribución... Señor Valdobín. Acabo, me queda una frase. Sin una reforma de la financiación, esto será un desastre para los valencianos. Y ningún diputado valenciano debería votar esto si realmente tiene vocación de servir a los valencianos. Acabo, señor Montoro. Atrévase a salir a la calle. Atrévase a ir a una cola de un economato de Caritas, a una cola de un banco de alimentos. Seguro que su círculo virtuoso se rompería en mil pedazos. Gracias, señor Valdobín. Acabo su tiempo. Gracias, señor Valdobín.